Música Ok familia Spanglish Acabo de llegar a mi casa De la tienda del dólar Estos apenitos ya llegando de mi casa Porque no les pude grabar tanto Allí en el dollar store porque Matías empezó a llorar y lo tenía que cargar Entonces No podía tenerlo cargado y con una mano Andar grabando Entonces les voy a enseñar todo lo que compré Este fue Como les dije en el video Fue un dollar store nuevo Nunca había ido a ese Me gustó mucho, tenía muchas cosas Pero todavía hay unas cosas Que yo ando buscando Y no las encontré ahí Pero es ok La primera cosa que compré es este Papel de regalo Súper bonito, este lo compré Para empacar el regalo de mi hermana Porque ya viene su cumpleaños Entonces se lo voy a empacar Y dije que estaba perfecto para ella Tengo que ir a ayudar Me tengo que apurar porque Matías está llorando Siguiente Compré estas bolitas de cotton Los de algodón Para quitarme las pinturas de uñas Siguiente Compré dos de mis candelas Que siempre compro cada vez que voy a la tienda del dólar Porque yo meto estas adentro de mi chimenea Y las enciendo y las dejo encendidas hasta que se acaben Entonces compré dos de estas Estas son, estas dos cositas que les voy a enseñar ahorita Son dos cositas que he andado buscando Hay muchos diferentes diseños que han salido Y me gustan mucho, mucho, mucho Pero estas son las únicas dos que encontré yo Entonces las tuve que comprar Son estos cuadritos así Y este dice Bless Our Homes Bless Our Home Y tiene unas florecitas rositas Como watercolor Y a mi me gusta mucho Eso que se ve así como watercolor Entonces dice este Bless My Homes Son cuadritos Y después compré este que me gustó mucho Este es uno de los que andaba buscando yo Y este dice Home is where the Home is where you build our nest So this is cute Me encantó este Hay otros más que ando buscando Pero no los encontré Solo encontré sus dos Compré estas dos calabacitas So cute Miren Para decorar mi chimenea O no sé Para ya hacerlo un poquito más festivo Para el tiempo de No quiero decorar tanto para Halloween Si no quiero decorar más como para Quiero decorar más para como Thanksgiving O el tiempo de Fall Entonces compré esta Esta es verdecita Perdonen mis uñas mal pintadas Pero esta ahí tiene unas florecitas rojitas encima Bonitas Y esta anaranjadita Y tiene florecitas Y esta es super cute Se me hicieron bien bonitas Habían otras diferentes estilos Como unas más claritas Pero no las compré Luego compré Cuatro Cuatro pinturas de uñas Pero estas tres Que les voy a enseñar ahorita Son estas Estas tres Las compré Porque nunca había visto Esta marca allí O el estilo del pomito No sé si le están cambiando El estilo al pomito De las pinturas uñas Que venden allí En la tienda del dólar Pero vi estas Y se me hicieron interesantes Y las compré Este es el número 904 Y es como una burgundy Como un rojo quemado Está bonito Después agarré el 903 Y es como un azul Así estos azules Me encantan a mí Y después compré el 902 Que es como un lily Y después la isla Encontró Este es de LA Color Y habían varios colores Pero agarramos este Y este es en el color A ver si este sí tiene color Se llama luminosa Luminosa Y es como un hot pink Y es glow in the dark So se ve en la noche En lo oscuro Se ve este pintar uñas Entonces ella escogió ese Dos de estos pomitos Y me encantaron Habían otros dos colores más Pero me gustaron más Estos colores Agarré un anaranjado Y un verde Y estos son para Meter candelitas Y decorar Y que se vea cute Entonces encontré estos dos Los voy a Estoy viendo a ver Si puedo decorar Mi chimenea Bien bonita Entonces compré estos dos No sé Voy a ver que hago No tengo ni idea Entonces vamos a ver Y después compré Estas candelas Para metérselas adentro Y estas son Vienen cuatro Por un dólar Y esta es De maple pumpkin Eso es de calabaza El olor de calabaza Andaba buscando Candelas de calabaza En la dollar Pero no había Después la isla Agarró Dices de estos De candy corn Yo creo que ustedes La vieron ahí En el video Después ya para terminar Compré estos manteles Para mi mesa Son así Y me gustaron mucho Me gustó mucho el diseño Y el color va mucho Con lo Como 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 Yo lo tengo Aquí en mi cocina Entonces compré Cuatro para mi mesa Después Compré Papel de mano Después compré Estas toallitas Que me gustaron mucho Para mi cocina Y me gusta mucho Lo que dice Esta dice Por el amor de café Esta bonita Para la cocina Y después compré Esta que dice Watch me whip Super cute Tenían varias Diferentes Tenían unas Para como Así para Thanksgiving Las tenían allí Super bonitas Pero me gustaron Más esas Si vuelvo a ir Y las encuentro Las otras Las voy a comprar Porque me gusta Tener Tener varias Para poder cambiar Y cuando las lave Las otras Puedo poner Otras nuevas Compré estas Las que les enseñe Al comienzo del video Son una cara Son calabacitas De decoración Son hechas De como Esa espoma Como se dice Like Styrofoam No se como se dice En español Pero si Me gustaron mucho No se que voy a hacer Con ellas Pero voy a decorar Algo Y de ultimo Lo que compré Oh no Después compramos Este magne Para la refrigeradora Yo soy fanática A los Magnets De la refrigeradora Y es un Squishy Es una Donut Y es un Squishy De una Donut Super cute Nos gustó mucho Miela Isa Solo compramos Y ya para Terminar Compré esta Brujita Es un Adornito Para la puerta Y dice The witch Is in Y está Super cute Miren Lo compré Para Adornarlo O ponerlo En mi puerta De afuera Pero si En family Spanish Eso fue todo Lo que compré En la tienda Del dólar Ojalá que les gustó Este tipo de video Si quieren ver Más videos Así como Ir de compras Conmigo A tiendas Pero sin Matías Denle like A este video No se olviden De suscribirse Comentar Y Yeah Déjenme saber Si quieren ver Otros videos Así O si les gusta A ustedes La tienda Del dólar Y quien les gusta Más Encontrar En la tienda Del dólar Y como siempre Les digo Que Diosito Me los bendiga Me los guarde Me los cuide A donde quiera Que estén Y nos miramos Para el próximo video En este canal Adiós